Así que hermano, qué lindo, qué lindo hermano, gozamos con la presencia del hermano Garely Garely, que sabemos no necesita una introducción, pues Garely La generación pues mira, entre ha compartido ministerio con el hermano Gigi Ávila Con Rasky, con los hermanos Ortiz y con otros tanto Aunque se le vea bien jovencito, pero tiene sus añitos ya A la baja es el Señor Así que Dios pues mira, lo mantiene, muy bien A la hermana Claudia, aunque parezca tener 20 años También está por ahí, para que Dios los mantiene Muy bien, a la baja es el Señor Así que es un privilegio hermano, entregar nuevamente ese altar y esos micrófonos Y hermano, escuchen lo que el Espíritu Santo tiene que decirles en esta gloriosa tarde A la baja es el Señor Y antemano, estábamos hablando a todos los hermanos que nos están sintonizando en vivo A través de la radio, decirle gracias, gracias siempre Por su fidelidad en sintonizarnos Donde quiera que llegue esta frecuencia Somos muchachos jóvenes Dios les bendiga hermanos Están contentos, felices en esta linda noche Que bonito que pudieron hacer acto de presencia lunes en la noche Eso muestra que ustedes no son domingueros Espero que no, verdad Alguien dijo que el Señor Si llega a venir en un día que no sea domingo Muchos cristianos se van a quedar Todos los días son buenos para servir al Señor Aleluya Estamos contentos y felices y bendecidos Tome su asiento en esta noche por favor Quiero Platicar un poquito esta noche Sobre Dos milagros Dile a tu vecino esta noche dos milagros Dile dos milagros En la Biblia Muchos milagros fueron hechos por el Señor Jesucristo Pero hoy quiero hablar específicamente esta noche De dos milagros Que encontramos De parte del Señor Y uno de ellos fue mayor que el otro Y usted tal vez se está preguntando Pero como puede ser un milagro más grande que el otro Lo van a ver en esta noche en el mensaje Para empezar quiero decirles que para mi Siempre ha sido así El predicador más extraordinario de la historia Siempre ha sido Jesucristo Yo no creo que exista un hombre Que haya predicado con más bendición la palabra Que mi amado Señor y Salvador Jesucristo Mire que su ministerio fue muy breve, muy corto Solamente 42 meses Tres años y medio Sin embargo revolucionó el mundo entero Jesús nació en Belén Se crió en Nazaret Empezó a predicar a los 30 años Se traslada de Nazaret Que está en lo que llamamos la Alta Galilea Porque Israel es una nación muy pequeña Tal vez del tamaño de El Salvador en Centroamérica Muy pequeña la nación Realmente se puede recorrer Israel de punta a punta En cuatro horas Y está dividida a lo que llamamos por provincias o regiones La parte norte se llama la región de Galilea Y la región de Galilea tiene dos divisiones La Alta Galilea y la Baja Galilea La Alta Galilea es la que está arriba por el área del Monte Carmelo Meguido, el Valle de Hermedón Tenemos Cana, Nazaret, Monte Tabor, etcétera Y luego la parte baja de la Galilea Es todo lo que está rodeando cerca el mar de Galilea Capernaum, Tiberias, Tavgat, Cursi, etcétera Todas las pequeñas comunidades Los hermanos que van conmigo a Israel Los hermanos colombianos van a darse cuenta de eso muy pronto Cuando lleguen allá Entonces la parte central de Israel Se llama la región de Samaria Y en este momento por ejemplo Está bajo la autoridad palestina Luego la parte más abajo La parte donde está Jerusalén Es la región de Judea Entonces ahí está la ciudad de Jerusalén Eso también comparte la parte de abajo de Jericó, Combrán, etcétera Más abajo de Israel está lo que llamamos el Negev, el desierto Israel es una nación preciosa ¿Cuánto quisieran ir a Israel? Levanten la mano ¿Cuánto quisieran caminar por las calles de Israel? Aleluya Y la ciudad maravillosa dorada de Jerusalén Aleluya ¿Le gustaría caminar por Jerusalén? Aleluya Entonces Jesús nació en Belén Se crió en Nazaret Y de Nazaret a Capernaum Hay aproximadamente o exactamente 29 millas O 47 kilómetros Y ahí en Capernaum Como se dice en hebreo Capernaum La ciudad del profeta Nahum The city of the prophet Nahum Él comienza su ministerio A los 30 años Nazaret era una comunidad tan pequeña Que solamente vivían cerca de 180 a 200 personas Hoy viven cerca de casi 300 mil personas Y viven ahí perfectamente en paz Los judíos Los musulmanes Y los árabes cristianos El pastor ha estado conmigo allí Entonces es una tremenda bendición estar allí Pero Jesús Empieza A darse a conocer A los 30 años Antes de eso Nadie sabía quién era Él Incluso cuando el Señor Escoge los discípulos Acuérdense que uno le dijo al otro Pero ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Porque decían ¿Cómo es posible que de Nazaret venga algo que sea bueno? Si ese es un pueblo rascuache Es como dicen en Puerto Rico Una ratonera de cantazo Ahí no hay nada No hay nada que valga la pena Entonces a veces nosotros no podemos menospreciar Los pueblos Por ejemplo como el Paso Texas El hermano Antonio Manzogo Dice que Atlante es más grande que el Paso Pero tenemos la ciudad más segura de Estados Unidos Por 5 años corrido Gloria al Señor Estamos bendecidos Aleluya Entonces no podemos despreciar Jesús se traslada a Capernaum Y allí en Capernaum Allí vivía el apóstol Pedro Andrés, Simón, Santiago, Juan De hecho de los 12 discípulos Solamente uno no vivía en esa área de Galilea Y era Judas Iscariote Que venía de un pequeño pueblo Que está al sur de Jerusalén Cerca de Jericó pegado Que se llama Iscriot Entonces de ahí venía Judas Iscariote Pero ya sabemos que Judas fue siempre desde el principio Un loco que no tenía su corazón bien puesto para con Dios Y él mismo permitió Con su avaricia y con su locura Entregó al mismo Señor por 30 monedas de plata Entonces Jesús empieza a predicar Y yo me imagino que sus mensajes eran tremendos Amén Yo a veces he pensado Que maravilloso Que privilegio tan grande sería un día Estar frente al Señor Escuchando la palabra de Dios Porque si yo le pregunto a usted esta noche Que quien es su predicador favorito Usted me dice Bueno me gusta el pastor Antonio Mansogo Charles Stanley Me gusta Ravi Zachariah David Jeremiah Me gusta el hermano John Hagen Me gusta Bueno hay tantos predicadores en el mundo No sé cual es el suyo favorito Pero para mi Jesucristo es el que se lleva El premio mayor de todos los predicadores ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? No ha habido ni habrá un predicador Más extraordinario Más exuberante Más poderoso Más dinámico Más pujante Más al grano Que mi amado Señor Jesucristo Y tenía una forma muy peculiar De predicar la palabra Hablaba preciso Macizo Y conciso Me gusta eso verdad Oh pero bueno Pero mira Oye este hombre Le gusta eso Es verdad Aleluya Y cuando hablaba Hablaba con una tremenda autoridad Mateo dice Que les hablaba con autoridad Y no como los escribas Y Jesús le podía hablar a un niño Igual que le podía hablar a un anciano Y los dos entendían Sus mensajes eran profundos Y sencillos a la misma vez Sus respuestas eran muy claras Exactas y cortas Pero poderosas Tremendas Como cuando en el caso Que trajeron a la mujer Adúltera Solamente después de que ellos Hicieron toda la La bulla Y toda la La tontería Que hicieron Y las acusaciones Él simplemente Levantó la cabeza Un poco Y les preguntó Y les dijo El de ustedes Que no tenga pecado Lance la primera piedra Aleluya Es todo Es todo Ese fue un mensaje Completo Ese fue un sermón Completo Ese fue la disertación De esa tarde No necesito Mucha teología Mucha saturología Mucha misionología Mucha Nada más Le aventó ese mensaje El de ustedes Que no tenga pecado Lance la primera piedra Y con eso Todos se fueron corriendo Y se quedó solo la mujer Y Jesús le predicó El segundo sermón A la mujer Le dijo No hay nadie Quien te acuse Yo tampoco te acuso Vete y no peques más Aleluya Cuantos alaban al Señor Por su amor tremendo Amén Cuando Jesús predicaba Le predicaba a los pecadores Con un amor tremendo Escuchen bien en esta noche Jesús nunca tuvo Una mala palabra Para un solo pecador Siempre los consideró Les excedió Todas las cortesías A vidas y por haber Tuvo paciencia Prolongada Con los pecadores Tuvo una misericordia Increíble con ellos Nunca maltrató Con una sola palabra Áspera o condenatoria Ni un solo pecador Tenemos a la samaritana Tenemos a saqueo El publicano Tenemos a tanta gente En la Biblia La lista es larguísima Y Jesús siempre Tuvo paciencia Y amor con ellos En cambio Cuando Jesús Le predicaba A los religiosos Fue completamente Diferente El otro lado De la moneda Los condenó Públicamente Los reprendió Los estremeció Los sacudió Los condenó Y les dijo Lo que eran Crota Los serpientes Y hijos Del mismo diablo Sabía como era El corazón De ellos Y aquí tenemos Una historia Maravillosa De dos milagros El uno Que fue mayor Que el otro Marcos Capítulo 2 Por favor Marcos Capítulo 2 Voy a pedir a mi esposa Que lo busque Aquí en mi Biblia Y ella lo va a leer Marcos Capítulo 2 Le doy un minutito Para que lo vayan Buscando por ahí Marcos El segundo libro Del Nuevo Testamento Es el que va Después de Mateo Y antes De Lucas Por si alguno Está No sé qué Buscando en Éxodo Levítico En Ester Neemías Yo le pregunté Una vez a una iglesia Hermano ¿Cuántos han leído El capítulo 19 De San Marcos? Y mucha gente Dijo Amén hermano Todavía ustedes No entienden Lo que acabo de decir ¿Verdad? ¿No entienden Ustedes? Porque no tiene Capítulo 19 Y luego me dijo Uno hermano ¿Usted ha leído El libro de Ezequías? Le dije No Pero el libro De Ezequiel Si Que la iglesia Hay de todo ¿Verdad? Marcos Capítulo 2 Y vamos a leer Del verso 1 Marcos El Evangelio De San Marcos Capítulo 2 Esa Biblia Está chiquita ¿Verdad? ¿Ah? Tiene letra grande Ah es que No la puede leer Le tengo que prestar Mis lentes Marcos Capítulo 2 Está muy tremendo Esto ¿No? Ahí está Marcos Capítulo 2 Y los primeros Dos versículos Ponga atención Porque esto es poderoso ¿Qué dice Claudia? Entró Jesús Otra vez En Capernaum Después de algunos días Un momentito Dice Entró Jesús Otra vez ¿Qué significa Otra vez? Que había ido Y entrado Muchas veces ¿No es cierto? Ok Sigue hablando Y se oyó Que estaba en casa E inmediato Se oyó Que estaba ¿En dónde? En casa O sea que Él vivió Hasta los 30 años En Nazaret Pero cuando llega A Capernaum A esa casa Estaba en casa Él era Donde él vivía Con Pedro Con Juan Con Andrés Santiago Esos discípulos Cuando uno llega A Capernaum Y uno contempla Las ruinas De la casa Del apóstol Pedro Posiblemente No sé Si estoy equivocado Pero de dos mil A tres mil personas Parados Podían estar en esa área Posiblemente parados Todos allí ¿No? Dos mil Tres mil personas ¿Verdad pastor? Parados ahí todos Recuerde que no había Bancas Ni sillas Ni había Así como nosotros Coordinamos nuestros templos Hoy en día La gente venían Y se hacían bola Como dicen en México Se hacían todos así Se conglomeraban Para escuchar al Señor Y lo que sigue Es lo que más me gusta ¿Qué dice? Y les predicaba la palabra ¿Y les predicaba qué? Amén Hasta ahí Que tremendo Les predicaba la palabra Hermanos Escuchen bien esto Jesús no les traía Un mensaje de motivación Jesús no los entretenía Jesús no los divertía Jesús no venía hablando Un pensamiento filosófico Ni les traía una nueva ideología A la gente de Israel Les predicaba la palabra Si algo hace falta Hoy en día Nuestra generación Es la palabra gloriosa Predicada ¿Cuántos alaban a Dios Por la palabra? Palabra, palabra, palabra Hay que predicar la palabra Oh, aleluya La palabra de Dios Es lo que hace falta Hoy en día Me gusta porque dice Que se juntó tanta gente Que no cabía Ni aún a la puerta Ahora por un momento En la plataforma De su imaginación Contemple este escenario Está repleto Ese terreno Está lleno el ambiente Y de repente Jesús está parado Frente a esa gente Predicando Sin un amplificador Sin micrófono Sin nada Y un silencio Que la gente Lo que querían era Escuchar palabras De los labios del maestro Palabras divinas Todo el mundo Respetuosamente No había nadie Masticando chicle Afinándose las uñas Cortándose el pelo No había nadie Levantándose a los baños Tenían bien controladas Las vejigas En esos tiempos Los niños Yo no sé si los dejaron En la casa O algo O los mantenían Bien callados O los mantenían allí Pero era increíble La reverencia La seriedad La importancia De que estaban allí Escuchando La palabra de Dios No se oyen muchos aménes En esta noche Aleluya Yo no sé Porque yo comento esto Hermano Carlos Amable presidente De Venezuela Perdón Ya te cambié Te pasé de Perú A Guatemala Y ahora a Venezuela Pero la cuestión es Que yo he estado En muchas iglesias Y a veces Hermano Predicando en medio mensaje Un escándalo Un ruido Una bullanga tremenda De los niños Corriendo para ir para abajo Y yo digo Pero que está pasando aquí La gente no pone atención Pero Jesús estaba predicando Y la gente Atenta a la palabra Y entonces En media reunión En medio sermón De repente Llegan cuatro Dice toda la historia Después cuando llega a la casa Le hace el capítulo 2 de Marcos Le hace toda la Biblia Que le va a hacer un bien Y llega cuatro hombres Cargando un paralítico Y yo estoy completamente convencido Que el que traían En el lecho Era un gordo Era gordo No podía haber otra explicación Porque lo traían cuatro Una persona de peso normal Con doce es suficiente No es cierto Pastor Manzobo Pero cuando tú necesitas Que te carguen Cuatro hombres Caramba Es que tú has comido mucho En el Golden Corral Y en los bufet chinos A del tipo Creo que según Lo que hemos investigado Era un cuadrapléjico No tenían ninguna clase De movimiento Y yo no sé Cuántos años Tenían esa condición Pero cuando ellos Oyeron que Jesús Estaba de nuevo en casa Dijeron los cuatro hombres ¿Sabes qué? Nosotros queremos Llevarlo a Jesús La fe la tenían ellos No tanto el del lecho Sino los cuatro hombres Porque Jesús Porque Jesús vio la fe De estos cuatro hombres Y la fe fue tan extraordinaria Que cuando llegaron A la reunión Y llegaron tarde Por eso es importante Que usted llegue temprano A la reunión El o no se oye Evangelico que arrastra Los guaraches Porque cuando usted recién Se convirtió Usted llegaba temprano Y se iba tarde Ahora que está convertido Después de tantos años Llega tarde Y se va temprano Al revés Y si el predicador Predica demasiado largo O si los pastores Dan un foro De preguntas y respuestas Ya cuando son las 10, 15 Ya me voy Esto es demasiado Pero no se molesta Cuando está viendo Una película de 3 horas y media Seguida por otras De 4 horas Y está hasta las 3 de la mañana Viendo su novela Y su juego Y su fútbol Y el campeonato Y el quien sabe que Aleluya Cabezón Dios Te está hablando No te me quedes callado En esta noche por favor Diga gloria a Dios Diga aleluya Aleluya Entonces Jesús Se está predicando Y llegan los cuatro hombres Y llegan tarde Y cuando ve Todas esas gente Dicen Vamos a meterlo De alguna manera En la reunión Para que Jesús Los sane Y se metieron Yo me imagino Que por la puerta No podían Me imagino Que intentaron Llegar a la puerta De la entrada De la casa de Pedro Y cuando llegaron Los que estaban allí Antes que ellos Dijeron Ey, ey, ey Excuse me Go back Nosotros estamos aquí primero Me imagino Es lo correcto Por una, dos, tres Ventanas trataron Y ya las ventanas Estaban llenas De gente Ey, ey Next time Come early Hello Pero esta gente Tenía fe Estos cuatro hombres Dijeron Los vamos a llevar Al gordo con Jesús A como de lugar Y había gente Atrás Al frente Por los lados Pero ellos Miraron arriba Y dijeron Ajá El techo Vamos a subirnos Al techo Con el gordo Ahora yo quiero Decirles que los Techos en ese tiempo No eran como los Techos de ahora Que aguantan Gordos y carros Y de todo En esa época Eran techos De láminas Baratas De palmas De pedazos De hojas No sé cómo Eran una cosa Pero increíblemente Chafa Barato Que una persona Que no pesa Poquito nada más Se puede caer abajo Imagínate los cuatro Con un gordo Arriba en el techo Y empiezan A romper el techo Y Jesús Se está predicando Ahora Jesús está en control De todo No piensen Que lo tomó Por sorpresa Imagínate Ay Y Jesús se sorprendió What's happening Oh por favor Él está en control De todo Aleluya No se le pasa Ni una sola Él sabe Todo lo que está Pasando Los que estaban Allí No sabían Lo que estaba Tomando lugar Pero Jesús Está en control De todo Es más Esa Ese incidente Ese evento Que tomó lugar Esa tarde En Capernaum O Capernaum Fue preprogramado Por el mismo Dios del cielo Aleluya Jesús lo preparó Con un propósito Especial Para que después De dos mil Casi años Estuviéramos aquí En Atlanta Georgia El dos de mayo 2016 Predicando aquí Con el pastor Manzogo Este mensaje Para hacer bendición A su vida espiritual ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Aleluya Esta gente No se imaginó Jamás Que después de dos mil años Estaríamos platicando El testimonio De ellos Y se subieron Al techo Y Jesús Está en control De todo Y cuando Empiezan a romper El techo Yo me imagino Que Jesús Está en el medio Y como siempre Acompañado Con sus discípulos Está en la casa De Pedro Y en la mano derecha Está Juan El discípulo amado A la izquierda Está Pedro La esposa Es Pedro La suegra Es Pedro Recuerden que Pedro Tenía suegra Tenía esposa Los hijitos De Pedro Jesús ¿Sabían ustedes Que le sanó A la suegra? Ese es otro tema Para otro día El pastor Se está quedando aquí No pues Alguien me dijo A mí Yo no sé Si es cierto Que por eso Pedro lo negó Tres veces Yo espero que no Señor Rependa al diablo Pero amamos A la suegra ¿Verdad que sí hermano? Y yo tengo que decir Públicamente Que la mamá De mi esposa No es mi suegra Ella es mi mejor amiga Y Dios lo sabe Y siempre lo he dicho Públicamente Porque es como mi madre Es como mi madre Y la amo Con todo mi corazón Y es una mujer Increíble ¿Cuántos aman A sus suegras? Levanten la mano Mira, mira El hermano Mansogo Levanta la mano Pero mira El hermano Ruth Tu esposo Te está levantando Pero te está mirando A ti por si acaso No sé si tú Estás mirándola Para ver si Ella te mira O tú te estás mirando A ti Aleluya Que bonito ¿Verdad que sí? ¿Y usted tiene suegra Pastor? Bueno Que en paz descanse ¿Verdad? Pero siempre la amo ¿Verdad? Que bonito Bueno Eso está Una bendición De Dios Este es un hombre De Dios Dice que era tan buena Que él quería llevarla A la tumba Y la llevó A la tumba Un aplauso Por este pastor Aleluya Una bendición Me ha hecho el día Feliz este hombre Qué lindo es el Señor Saben ustedes Que en Israel Una familia Llegó Llegó con todos Los miembros De la familia A Israel ¿Cuántos conocen Israel? Y al segundo día Estaba la suegra De la familia Del hombre Y se murió la suegra Le dio un infarto Se murió en Israel Y el hombre Andaba desesperado ¿Y ahora qué voy a hacer? Y las autoridades Tomaron la suegra Y la llevaron A la medicina Forensica Y querían hacer Una No sé qué Una autopsia Y un montón de cosas Y dicen No, no, no Yo quiero llevarla Ya rápido Dicen Hay un proceso De tres días Cuatro días ¿Cómo es posible? Que no, 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 no Me la llevo rápidamente Pero ¿Cuál es tu prisa? Es que aquí en Israel Resucitan los muertos Gloria al Señor Dijo ella De verdad que sí Así que es una bendición Gloria al Señor Dios bendiga a la suegra Y los suegros también Pero estaba Jesús Predicando Y está Juan Y está Pedro Y está la esposa de Pedro Y están rompiendo el techo Rompiendo el techo Y de repente Hermano mío Jesús deja de predicar Y la gente Todos mirando el techo Y yo me imagino Por un momento Que el techo Se está haciendo Más grande Más grande Hasta que eventualmente Aparecen cuatro cachetones Mirando por el hoyo A ver que está pasando Porque están buscando Donde está Jesús Predicando Para bajar al gordo Y meterlo frente a Jesús Aquí es donde se pone La cosa buena Finalmente encuentran Al Señor Bajan al paralítico Y lo ponen frente Al maestro Y todos están esperando Que el Señor Lo levante Jesús había sanado Jesús había sanado Sanador Libertador Resucitador Milagroso Poderoso El Mesías Pero Jesús No lo sana Instantáneamente Lo primero que Jesús hace Es que Lo mira Y lo primero que le dice Es esto Hijo Le dijo hijo Ahora ¿Por qué Jesús Le dijo hijo? Porque en esa reunión De gente En ese grupo Había si usted lee Cautelesamente El capítulo 2 Había un grupo De judíos De escribas Que siempre En las reuniones Llegaban Con el único fin De andar buscando A ver En que encontraban Cometiendo error A Jesucristo Predicando Porque en Israel Habían varios grupos De judíos Los esenios Los elotes Pero primordialmente Encontramos Tres grupos Que son reconocidos En el Nuevo Testamento Que todos conocemos Como los fariseos Que son los que llevan La palabra Los que predicaban Y defendían la ley Segundo Los saduceos Que controlaban El templo Tenían el control Del itinerario La tesorería De hecho Los saduceos Eran los más poderosos De todos ellos Muchos de ellos Ni creían en Dios Ni en la resurrección Ni en nada Y ellos heredaban Sus posiciones A sus mismos hijos Y entre la misma Familia de ellos Controlaban Toda la religión judía El caso de Anás y Caifás Que eran suegro Y yerno Tenían 20, 24 años Entre los dos Controlando todo el poder Religioso de Jerusalén Y eran miembros Del concilio judío Del gran Sanedrín Entonces usted tiene que entender Que estos grupos judíos Eran tremendos Pero el tercer grupo Los escribas Eran lo que llamamos Los intérpretes de la ley Los teólogos Entonces siempre estaban allí Fijándose A ver ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo habló? ¿Habló bien en la Torah o la Tanaj? ¿Qué dijo el hombre? Porque lo que querían Era llevar el bochinche A Jerusalén Y eso fue lo que hicieron Eventualmente Acopularon todo lo que Él había dicho Y finalmente dijeron Con este Se está declarando Dios Este nos está quitando El modus viviende Este nos está haciendo daño Y la gente Lo están siguiendo Por miles a él Y están saliendo De nuestras sinagogas Hay que pararlo Hay que llevarlo A la crucifixión Y por eso hay un mensaje Que se titula El homicidio Premeditado De mi Señor Jesucristo Aunque Jesús Al final del día Él mismo Puso su vida Por nosotros No crea Por un momento Que se la guitaron Él tenía Toda la autoridad En el universo De su propia vida Él la puso Él la pone Y él la guita ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora Aleluya? Pero Jesús le dice Hijo Porque le está hablando Como un padre hermano Como un padre Y cuando él le dijo Hijo Los judíos se estremecieron La gente que estaban allí No entendían Pero los escriba así Y las palabras Que siguen a hijos Son las más poderosas Como que les metió Una patada En el hocico A los judíos Cuando le dijo Tus pecados Te son Wow Cuando él le dijo Eso a ese hombre Esos judíos Casi les del camafate El infarto El derrame cerebral Le entró La taquicardia La diarrea La combinación De todo a la misma vez Estaban todos temblando Isaac, Samuel ¿Qué dijo? No sé Abraham ¿Qué dijo? Híjole Y Jacob ¿Pero cómo es posible? Moshe, Shlomo ¿Qué dijo? ¿Escuchaste lo que dijo? Tus pecados Te son perdonados Y la gente dice ¿Pero por qué Es tan grave Lo que acabas de decir? Porque los judíos Sabían Que el único Que puede Perdonar pecados Es quien No, no Jesús Vamos a hacer la distinción Y ahorita le voy a explicar Todo esto Dios Dios En la mente del judío Solo Dios Perdona pecados Por eso yo tengo Guerra con la religión Católica Y que se atreva Este argentino Jorge Mario Bergoglio A levantarse en público Delante de millones A decir Que ellos son Los únicos Tienen la autoridad Y sus sacerdotes Que son 427 mil En el mundo De perdonar pecados Cuando el único Que perdona pecados Es el Dios Todopoderoso El Shaddai ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Es el único Que perdona pecados Pero cuando Jesús Le dice eso Tus pecados Estos perdonados Se voltearon Esa gente Se estremecieron Porque Jesús Les estaba diciendo Yo no solamente Soy el salvador No solamente Soy el mesías No solamente Soy el sanador Yo soy Dios Yo soy Dios Él había dicho Él que me ha visto A mí me ha visto El padre Porque yo y el padre Una sola persona Somos Y yo quiero que usted Me entienda en esta noche Porque esto es poderoso Y profundo Este es uno de los pilares Más grandes de la iglesia Esto es un punto principal Doctrinal De nuestra fe cristiana Aleluya Jesucristo no tiene Dos mil años de existencia Jesucristo no empezó En el año cero Para venir a este mundo Jesús siempre ha existido Él es el alfa Y la omega El primero Y el último Él es el todopoderoso Aleluya Él siempre ha sido Cuando Dios habló En Génesis capítulo 1 Y dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Y su imagenza Estaban hablando Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Y los tres son uno Y cuando leemos El Evangelio De San Juan capítulo 1 Descubrimos Y el verbo se hizo carne Habitó entre nosotros Dios dejó su trono Y vino Y se hizo hombre Y llegó por medio De la obra Del Espíritu Santo En la matriz de María La Virgencita En Nazaret Pero Jesús es Dios Y tener religiones diabólicas Como los mormones Y los testigos de Jehová Y otras cuantas religiones Dicen que Jesús no es Dios Cuando Jesús Yeshua El nombre de Jesús Yeshua En hebreo Es salvador Pero es Dios Dios Entonces Jesús Lo que estaba diciendo Era Estableciendo nuevamente Su Deidad Hubo un hombre valiente En el siglo Cuatro 323 años Después de Jesucristo Desde la ciudad De Alejandría En Egipto Que defendió La Deidad De Jesucristo Contra unas doctrinas Diabólicas Estaban corriendo Estaban Esas corrientes Diciendo que Jesús no era Dios Su nombre fue Atanasio Atanasio Defendió A capa y espada De tal manera Que lo corrieron De Egipto Por 20 años Y casi lo mandan A matar varias veces Siempre defendió La Deidad De Jesucristo Y a través De los siglos Han habido Gentes y grupos Que siguen Negando La Deidad De Jesucristo Y que ponen A Jesús En un segundo Nivel Leemos los evangelios Y que dice Que son tres Los que dan Testimonio En el cielo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y los tres Son uno Entonces es importante Que entendamos La importancia De esta palabra Pero Jesús Miró la gente Y miró Los judíos Que estaban allá Que casi estaban Desmayándose De enfermedades De toda clase Atacados Y le dijo Pero para que Ustedes sepan Que el Hijo Del Hombre Tiene toda autoridad Tanto en el cielo Como en la tierra Y entonces fue Cuando miró De nuevo Al paralítico El gordo Y le dijo Tres cosas Bueno Uno le dijo Levántate Oiga Menor Le tuvo que gritar No tuvo que soplar Como algunos Carismáticos Con aberraciones Carismáticas Raras Hoy Ni meterle dos patas Levántate Oiga Instantáneamente El gordo Se incorporó Cada tejido Músculo Nervio Hueso Como un Transformer Se levantó De esa condición Y quedó Perfectamente Bien parado Como que nunca Hubiera tenido nada Un cuerpo Perfecto Alabando El nombre Señor Cuantos Pude bendecir A Dios En esta hora Cuantos Alaban A Dios En esta hora Aleluya Y después Le dijo Toma tu lecho Y la gente dice Pero porque Le dijo el Señor Que tomara su lecho Bueno el lecho Tenía tantos años Que lo traía A él Jesús le quería decir Ahora para que El mundo entero Te mire Después de tantos años Que miraban Que el lecho Te cargaba Y ahora vean Que el milagro Es tan grande Que tu cargas El lecho Esto es tremendo ¿Verdad que si? Aleluya Y tercero Le dijo Vete a tu casa Ni te quedes aquí Más Déjame terminar Mi campaña Por decir Vete a tu casa Y yo me imagino Que los cuatro cachetones Mirando por el hoyo Lavaba y planchaba Estaban todos Que le corría La saliva Impactados El gordo Se levantó Tomó el lecho Le dijo Muchachos Vámonos Que Jesús Me ha sanado Brincó Saltó Se fue De regreso A su aldea Y yo me imagino Que cuando ese hombre Entró a su aldea La gente Que lo conocían Por años Lo miraron Y dijeron Es el que llevaban En el lecho Y ahora trae Cargando el lecho Ahora viene Brincando Y contento Y feliz Hasta parece Que viene Del gimnasio Parece que viene De las olimpiadas Aleluya Y detrás Venían los cuatro Talentos Hey apúrese muchacho Que le pasa a usted Aleluya Y cuando va Entrando a la aldea La gente Alabando el nombre El Señor Y le preguntaron Y le preguntaron Y que te pasó Y dijo Es que Jesús Me sanó En Capernaum Y la gente Alabando al Señor Y gritando Y el dijo Espérate Espérate Espérame tantito Dijeron ellos Pero es un milagro Grande Ajá Es un milagro Grande Pero el Señor Hizo un milagro Más grande Que eso todavía Aleluya Porque el milagro Más grande No fue que me levantó El milagro Más grande No fue que me sanó El milagro Más grande No es que estoy Caminando El milagro Más grande Fue que primero Que levantarme Perdonó Mis tantos Pecados O no se oye En esta noche Perdonó 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 Mis pecados Ese es el milagro Más grande Cuantos Alaban a Dios Oh Gloria Denle un aplauso Señor Por el perdón De pecados Perdonó Mis pecados La gente Se goza Se alegra Llora Porque el Señor Hace milagros Pero pudiera haber Un milagro Más grande Que el perdón De pecados No lo hay Y Dios Sana a mucha gente Que terminan Yendo otra vez Al mundo Se regresan A su vida pasada Y vuelven A tomar cervezas Y a prostituirse El milagro Más grande Damas y caballeros Señoras y señores Es la misericordia De que Dios Nos ha perdonado Nuestros pecados Que nos ha perdonado Especialmente Cuando no lo merecíamos No somos dignos De recibir Su misericordia La Biblia dice Categóricamente Romanos Que por cuanto Todos han pecado Estamos destituidos De la gloria De Dios Dice que la paga Del pecado Es muerte Pero el regalo De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Dele palmas Al Rey de Gloria Alabe su nombre En esta noche Dele gloria A Dios Dele gloria A Dios Dele gloria El perdón Que Dios Nos ha dado Tiene tres Características Preciosas Número uno El perdón De Dios Siempre ha sido Un perdón Gratuito No hay que pagar Nada No tienes que Arrastrarte De rodillas De aquí A la basílica De la Virgen De Guadalupe México No tienes que Cargar una manda Un escapulario No tienes que Picarte las narices Ni hacer un voto Especial No tienes que Mocharte con dinero Dejarte caer con lana Como dicen en México En los ranchos No tienes que Hacer una limosna Una ofrenda Específica El precio Ya fue pagado Por el perdón Es gratis El perdón Gratis 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 Ese es el problema De la iglesia católica El día que la mayoría De la humanidad Se dé cuenta Descubra Y ya muchos Lo han descubierto Millones De católicos Han abierto Sus ojos Y han descubierto Que no necesitan Pagar las indulgencias Católicas Y cada semana Van los Los incautos Los miles Y tal vez millones De ellos A la misa A la confesión Y van Padrecito Y que yo hice Esto y lo otro Hijito Un padre nuestro Dios ave María Y mochate con tu ofrenda Y a veces te venden La misa Y cuando uno muere Todavía peor Porque ellos ganan Más dinero todavía Las misas gregorianas Las novenarias Y hacen esto Y sacan las diez viejitas Que siempre están En todas las ciudades Católicas Hay un grupo De diez viejitas Son ocho o diez Cuántas son No sé cuántas Hay en Guinea Pero son ocho o diez Viejitas Que cuando alguien Muere en el velorio Siempre las mismas Viejitas No sé En República Dominicana En Puerto Rico En El Salvador Allá en El Salvador Allá en Puerto Rico Miran Es bendito Pero que es eso Chico Es la viejita Ustedes Pero bueno ¿Qué pasa? Mira Tú sabes Oye ¿Qué pasa? En todos los países En Guinea No sé cómo hablan Diez hombres Vale Que son españoles Igual cualquiera Son las mismas Viejitas Que sacan Las mismas viejitas Y si están en Argentina Che que me gusta Hay pollo En la noche Pollo pibe Mire Pero son las mismas Viejitas Y llegan Están ahí Dos, tres horas Y se sientan En la fila Y están en la fila Las viejitas Dios te salve María Llena eres de gracias Señores con ti Ven Padre nuestro Que está en la ley Y el rosario Si o no hermanos Las conocen ustedes Verá que las conocen Las viejitas Las mismas viejitas Y yo me acuerdo Cuando ahí fui Una, dos, tres veces A esos famosos velorios La única parte buena Del velorio Era siempre A la medianoche Cuando repartían El chocolate caliente Y las galletitas Y el queso Tú te acuerdas ¿Verdad? En serio De verdad ¿Cuándo se acuerdan De eso hermano? Colombia es igual ¿Verdad brother? Colombia es igual Hay más gente Igual Entonces siempre Uno esperaba Es que no me puedo ir todavía No por honrar al muerto Sino porque No han traído El chocolate El café Y las galletas Y el queso ese Y lo tremendo Es que Mi esposa me decía El otro día Porque Bueno Mi suegra estuvo En Chihuahua Porque falleció Un hijo De una Una cuñada nuestra Que dio En paz descanse Fue un momento Muy difícil Pero la gente llegó Y Muchacho ¿Cómo estás? Que tremendo Oye Si no se muere Fulano No nos vemos nunca O sea Parece que son como reuniones Es increíble eso Eso está mal En vez de que la gente Esté triste La gente ¿Cómo está la familia? Mira Dije Cuéntame Mira ¿Cómo está tu trabajo? Que es increíble Que vergüenza eso Entonces ¿Qué pasa? Que el perdón de Dios Es gratuito No hay que pagar Nada Para recibirlo El precio Fue pagado Por mi amado Señor Jesucristo En la cruz del Calvario Derramó su sangre Dos mil años atrás Nos ha dado La vida eterna ¿Cuántos le alaban A Dios? A su nombre Número dos El perdón de Dios No es solamente gratuito Sino completo Cuando Dios perdona No perdona medias Perdona completamente Borón y cuenta nueva Que dice Isaías Capítulo uno Venir luego Y estemos a cuenta Dice el Señor Jehová Si vuestros pecados Fuesen rojos Vendrán a ser Como la blanca nieve O como la lana O sea El Señor nos perdona Borón y cuenta nueva Perdón completo Pero tercero Lo que más me gusta Es esto Cuando Dios Nos da el perdón El perdón es Incondicional Y esto es lo que más Me impacta Porque el incondicional Del perdón de Dios Es tan grande Es un concepto Que nosotros No entendemos Que nosotros No sabemos Perdonar incondicionalmente Cuando perdonamos Perdonamos con condiciones Decimos te perdono Pero no olvido Hermana Hay viejitos Que están casados 60 años La hermana Tiene Alzheimer's No sabe ni como se llama Pero todavía Le saca la cantaleta Al esposo De que cuando En el año 52 Le fue infiel Con una mujer La mujer No sabe ni como se llama Porque Perdonó Pero no olvidó ¿Te imaginas Que el Señor Te saque cada día Las cantaletas Viejas tuyas? ¿Te acuerdas Cuando tú andabas Fumando marihuana? ¿Te acuerdas Cuando tú andabas Allá en las calles De Colombia? O de Guinea Ecuatorial? O de Perú? O de Guatemala? O del Salvador? ¿Ahí andabas tú? No El Señor Nos perdona Incondicionalmente Y me gusta Me gusta lo que dice El apóstol Pablo De modo Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Y me gusta Lo que todavía Pablo dice Todavía más fuerte Dice Y esto erais Algunos de vosotros Mas ahora Somos nuevas personas Estamos bajo La gracia La sangre Somos nuevas personas Transformadas Por Dios Que no te acuse Nadie Aleluya Borrón y cuenta nueva El mundo Podrá tenerte acusado Te podrá tener Fichado Pero Dios Te ha borrado todo Eres una nueva criatura Tienes tu nombre Escrito en el libro Del cielo Has recibido La misericordia La misericordia De Dios ¿Cuántos alaban a Cristo En esta hora? A su nombre Habiendo dicho Todo esto Porque hasta ahorita Solamente lo que he traído Es una introducción Al mensaje Ahora voy a predicar No se crea Es tarde Pero muchos de ustedes Están asustados Diciéndome Amén Pero escúcheme bien Con cautela Habiendo dicho Todo esto Si algo hace falta Hoy que nosotros Hagamos Como iglesia Como pueblo Como gente En esta generación Necesitamos Con urgencia Venir a Dios A pedirle perdón Y dice ¿Por qué? ¿De qué? De tantas cosas Y Dios Es misericordioso Y hay dos cosas Número uno La iglesia Le falta misericordia Número dos La iglesia No quiere buscar Esa misericordia Que a veces Se interpone La arrogancia ¿Habrá alguien perfecto Entre nosotros En esta noche? ¿Habrá alguien perfecto? Yo siempre he predicado Que yo tengo un tío Que se llama perfecto Y le falta un ojo Nadie es perfecto Es un decir Entonces Si no somos perfectos Necesitamos pedirle Perdón a Dios Por tantas cosas Si no es por una cosa Es por la otra Mentiras Frialdad Falta de testimonio Pereza Descuido espiritual A veces robamos Hermano Usted me está llamando Ladrón Si yo nunca he robado A nadie Tú vienes a la iglesia Todos los días De la semana Cada semana O vienes por meses O por años Y tú no le escapar Ni siquiera Da una ofrenda A la iglesia Está robándole a Dios Pero es un ladrón Tenemos una generación De cristianos Que son bien tacaños Bien agarrados En serio No saben dar Es una bendición dar Cuando ando con mi esposa Mi esposa da más que yo Siempre Pero a veces la gente Cuando llega la hora De la ofrenda Como que se les afloja Se les afloja la vejiga Y van corriendo al baño O es cuando se hacen espirituales Se ponen a orar Y busca A ver si se acabó La ofrenda Tenemos que pedirle Perdón a Dios También por nuestra falta De amor Porque decimos Que amamos a Dios En la iglesia Señor te amo Pero no podemos Amar a nuestros hermanos Jesús dijo En esto Conocer el mundo Que sois mis discípulos Si os amáis Los unos a los otros Y a veces tú dices Es que me cae mal No te has mirado En un espejo A lo mejor Tú mismo te caes mal Hay gente Que no puede tragar A otra gente Tenemos que amarnos Y hay tanta diversidad En el pueblo del Señor De todos los países Cultura Y idiosincrasia A niveles económicos Somos diferentes Pero somos la familia De Dios Lavado por la sangre De Jesucristo ¿Cuántos aman a Dios En esta hora? ¿Cuántos le alaban? Tenemos que pedirle Perdón a Dios También por nuestra vanidad Hay mucha vanidad En la iglesia Muchos de ustedes Vinieron de Centroamérica Sudamérica De sus ranchos De otros pueblos Llegaron acá Y como que nos hemos Hecho vanidosos Y dijo el sabio Salomón Vanidad de vanidades Todo es vanidad Y dijo todo No alguna cosa Todo es vanidad ¿Cuántos le alaban? Y a veces nosotros Vivimos conforme Lo que está corriendo Ahorita Por ejemplo Los perfumes Y todos tenemos Buenos perfumes Yo lo sé No, no todos Porque a veces Yo vuelo a la gente Cuando me abrazan Pero mucha gente Bien emocionada Ay hermano Compré el nuevo perfume De Muchi Tuchi Fuchi Luchi El Chanel Número 39 En la tienda En la tienda Y me costó 225 dólares Y usted ya se olvidó Cuando usted se ponía El perfume Siete machos De su rancho ¿Y cuál es el perfume Siete machos? Se acercaba al caballo Lo acariciaba Se pegaba el sudor Y ya Se iba para la iglesia A lavar al Señor Pero mi punto es Que hay tanta vanidad Que a veces la gente Tanta También hay mucha arrogancia Por eso es que yo soy Enemigo acérrimo De tantos títulos En el ministerio Hoy en día Que cualquiera Sin saber de dónde Apareció Ya tiene muchos títulos ¿Será que yo vengo De una generación Donde los hombres Eran siervos de Dios? Vea bien la historia De los últimos dos mil años Los grandes predicadores Que han existido Después de los primeros Doce apóstoles Porque Juan fue el último Juan fue el último El que murió En el año cien Después de estar dos años Como prisionero en Patmos Y volvió un poquito Pastorear a la iglesia De Éfeso Y después dejó A su discípulo Como pastor El famoso policarpo Entonces ¿Qué pasa? Después de ese tiempo Habían obispos Pastores Evangelistas Siervos Pero El título Del apostolado No existía Los grandes hombres En la historia Martín Lutero Jan Hughes ¿Ah? Todos esos grandes Charles Spurgeon Son tremendos En la historia Más recientemente En el siglo Veinte En los últimos Sesenta Setenta Años Gigi Ávila Fue para mí Un tremendo Hombre de Dios Que viajó Por todo el mundo Ganó millones De almas Yo reconozco Que en el mundo Entero Hay miles Y miles De iglesias Que son hijas De este ministerio Los primeros lugares Que ese hombre Predicó Fue en República Dominicana Que fue lo más Pegado a Puerto Rico Ese hombre Cambió La historia De Puerto Rico Y cambió La historia De la República Dominicana Las campañas En ese tiempo En el año Sesenta Ocho Setenta Ocho Setenta Ocho Eran Pero impresionantes No eran campañas De dos días Tres días Eran en los parques Eran miles de personas Campañas de treinta días De cuarenta y cinco días Era otra época Otra generación Y había milagros De verdad No eran milagros Falsos Había liberación Sanidades Tremendas Milagros Poder de Dios Entonces que estamos hablando De un hombre realmente Pero era sencillo Él Él jamás fue llamado apóstol Nunca Nunca se adquirió Un título Nunca Fue El hermano Gille Y el nombre del no es Gille Nació como José Ávila Pero sin embargo Se llamó el hermano Gille Cariñosamente Y nació Vivió Y murió En la misma casa Toda la vida Donde estuvo En Camuy Puerto Rico Mi esposa conoce La casa esa En Camuy Frente puso las oficinas Del ministerio Y pasaron por sus manos Miles Y miles Millones de dólares Pero siempre fue el hermano Pero hoy en día Tenemos unos Pelagatos Unos rufianes Unos cabezones Unas jirafas Camellos que no sabemos De donde aparecieron Que de la noche a la mañana Ya se adquirieron El apóstol El patriarca El padrino de la iglesia El jefe de los jefes La madre de Tarzan El papá de King Kong La tía de Godzilla Y la prima de Spider-Man El vecino de Captain America Y el cuñado de Thor Y los amigos De los avatars Usted ya me está entendiendo You got my drift already Right? I think about this time Es la verdad Y caminan con ese orgullo tremendo Me llegaron un video a mí De Colombia No sé si tú lo viste Karen No sé si ustedes lo vieron De Colombia En Cartagena, Colombia Mi esposa y yo Fuimos a predicar en Cartagena Recién casados Predicamos 30 días en Colombia En Cartagena 30 días Bueno 15 días en Barranquilla Y unos días en Cartagena Mi esposa nunca se olvida Todavía no me perdona ella Estábamos recién casados Y después de la luna y mía Nos lanzamos a predicar a Colombia Un mes completo Y nos metimos a una casa Con un calor del diablo En Cartagena Terrible Pregúntale a mi esposa Nos pusieron un abanico Para dormir Y el abanico En vez de tirar aire frío Tiraba el aire caliente Y había un perro Que estaba en esa casa Que el perro se orinaba Y se hacía popó En los zapatos nuestros Increíble No, nosotros mi esposa Un mes de casado Y casi me divorcia Me dije Yo no me casé Para estar con estos Viajes misioneros Gracias a Dios Que ya crecimos un poquito En Barranquilla Fuimos a predicar Nos servían la comida Los pastores allá Le ponían un plato Arriba de la comida Arroz con habichuela Con carne y todo Y arriba Le ponían un plato Yo dije ¿Por qué le ponen plato? Mi esposa le preguntaba ¿Por qué? Ah no mija Es que mucha cucaracha Grande así grande Que están encima Por todas partes Así como no Y un día Mi esposa se baja Del cual estamos bajando Y vemos un gato así Un gato Pero un gato Así grande Y dice Mira ese gato Ese no es un gato Eso es una rata ¿Cómo? ¿Cierto o no es cierto? Es una rata ¿Pero qué es eso? Esa rata diabólica De aquí de Colombia ¿Qué es eso? ¿Ustedes han visto eso En Colombia? Esa es una rata Esa es una rata Obsesionada De demonios Increíble No hombre Si fue una experiencia tremenda Casi me divorcia Esta mujer Casi me Ya no vinimos Para Estados Unidos Gracias a Dios Hasta el momento No ha regresado A Colombia todavía Pero ha viajado Conmigo Para todo el mundo Para China Comunista Por todas partes del mundo Tenemos grandes amigos En Colombia Muchos amigos ellos Queremos mucho Hay un pastor Que tiene una iglesia Poderosa En Barranquilla Con televisión y todo Y crecimos juntos En ese ministerio Tremendo Pero mi punto es Hermano mío Que nosotros tenemos Que dejar de ser tan arrogantes Porque en esos tiempos Éramos todos siervos Trabajando para el Señor Todos Seguimos siendo siervos Yo alabo al Señor Por el pastor Mansoco Que es un siervo el Señor Aleluya El pastor Mansoco Es un siervo Somos siervos Jesús dijo Estas palabras tremendas Yo no he venido A ser servido Sino a servir Y dar mi vida Por los demás ¿Cuántos pueden alabar A Dios en esta hora? Amén Tenemos que pedirle perdón A Dios Por tanta vanidad Por tanta arrogancia Pidamos a Dios Perdón por nuestra frialdad Nos llamamos pentecostales Y estamos más fríos Que el polo norte Pidamos a Dios Perdón por tantas cosas En que le estamos fallando Por ingratitud Dios ha sido tan bueno Amén Y todavía nos quejamos De tanto Yo alabo a Dios Por mi esposa Que siempre me está recordando Que tan Dios Ha sido tan bueno Con nosotros Y cuando usted viaja Para Centroamérica Sudamérica Para tantas partes Del mundo Usted se da cuenta Que los que vivimos En Estados Unidos A pesar de todo Somos la gente Más afortunada Del mundo entero Millones quisieran Vivir en esta tierra Con todos los problemas Que tenemos Políticos y económicos Y lo que usted pueda decir No, que el presidente Que el gobierno Que la política Que la economía Por favor There is no better place To live in the world Than the United States Of America Si tú lo crees conmigo Don un fuerte aplauso Señor Y si no lo crees conmigo Regrésate a tu tierra No he visto ningún mexicano Ningún sabadoreño Ningún guatemalteco Ningún hondureño Diga Me voy para Honduras No me gusta aquí No me gusta Me cae mal este pueblo Al contrario Los agarran la migra Los tiran para allá Y a las dos semanas Están de vuelta Con un coyote nuevo Verá Franklin A ti te cuesta más Porque tú eres de Perú Tú viniste en avión Está difícil Tengo que pagar más dinero En el avión Cuesta más Pero estamos bendecidos Con esto termino Lo más importante El perdón de Dios Es gratis Es completo Es incondicional Pero si no hacemos Una pequeña cosita Jamás lo podemos obtener Jamás ¿Y qué es esa cosita pequeña? Es una clápsula Una condición Un requisito Pequeña Tal vez usted diga Hermano eso es frívolo Superfluo Diminuto Insignificante Pecata, minuta, cosita, nada Pero si no lo cumples No vas a recibir El perdón de Dios Y la respuesta De esto Está en 1 Juan Primera carta de Juan Epístola de Juan Capítulo 1 Versos 8 y 9 ¿Y qué dice? Hermana Claudia Por favor 1 Juan Ahí está Capítulo 1 Versículos 8 y 9 Mira nomás Qué bonito La Biblia La tina Esto es poderoso Pon atención Si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y a la verdad No está en nosotros Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Gracias Y que es la parte Muy importante Si confesamos Si hay confesión Hay misericordia Y perdón Y qué pasa hoy Que tenemos Gentes que cometen Pecados Y no confiesan Su pecado Pero tampoco Se arrepienten De corazón Juntamente Con la confesión Tiene que haber Un arrepentimiento Genuino Y quién se arrepintió Grandemente En la Biblia El salmista David Pero qué arrepentimiento Qué manera De humillarse Qué forma De pedirle perdón A Dios Para que un profeta Diga Este es su nombre Conforme al corazón De Dios Porque pedimos perdón Pero no lo hagamos De la boca Para afuera Pidamos perdón De corazón Porque esa misericordia Está ahí Humillémonos Dios conoce Nuestros corazones Termino con esto Ya Hace muchos años En Puerto Rico Hubo un evangelista Poderoso Famoso Voy a No mencionar Su nombre Que Dios Lo estaba usando Con una unción Tremenda Yo tenía Como dos años De convertido El hermano Predicaba Ojo Las carpas Y llegaban Miles de personas Y eran milagros Tremendos Era el tiempo De Santo Dorville Mingo Pilarte Raimundo Eugenio Jiménez El predicador Es tremendo De ese tiempo Y este hombre Le falló a Dios Una noche Una noche Le falló a Dios Una noche Se debilitó Pero una sola vez Le falló a Dios Tenía La gente Lo quería mucho A él Era un hombre Sencillo De corazón Pero ungido Y vean El otro día Él mandó A reunir Todos los pastores Que él conocía Y él le dijo Yo quiero decirles Que yo le fallé A Dios Le pedí perdón A mi esposa A mis hijos A mi ministerio A mis padres A toda mi familia A todo el mundo Le he pedido perdón Yo soy el culpable Dijo No le echo la culpa Ni al diablo Ni a Dios Yo le fallé a Dios Una sola vez Dice Y yo voy a renunciar Ahora al ministerio La gente Pero como pastor Nada Voy a hacerme Miembro de una iglesia A buscar a Dios Para que tenga misericordia En mí Yo quiero salvar Mi alma La gente Lloró con este hombre Porque vieron Que era un corazón Genuino Que amaba Más que Lo que él hacía Amaba primeramente A Dios En su vida Wow Le aplaudieron Como no te imaginas Algo extraordinario El hombre El hombre Le falló A Dios Una sola vez Y se humilló De corazón Pero hoy tenemos Personas que fallan Que pecan Que cometen Infragancias Desgraciadeces Y siguen Como que no ha pasado nada Estamos fallándole Grandemente a Dios Están destruyendo La reputación De la iglesia Pongámonos de pie En esta noche hermanos Y vamos a decirle Señor Queremos pedirte perdón Si te hemos fallado En alguna forma Amén El Ministerio Pentecostal Central de Atlanta Presentó su programa Impacto Evangelístico Un impacto de la palabra de Dios A tu vida El Ministerio Pentecostal Central de Atlanta Se preocupa por tu bienestar Espiritual y social Con un mensaje De esperanza Amor Y perdón Nos alegramos Que el Señor Haya bendecido tu vida Con este mensaje Estamos Estamos ubicados En el 1300 Hillcrest Road North Cross Georgia 30093 Nuestro deseo es Que tengas una relación Con Jesucristo Y que nos visites El Pastor Antonio Mansogo Y la familia Del Ministerio Pentecostal Central de Atlanta Te espera A nuestros servicios Martes 7.30pm Estudio Bíblico Domingos Domingos 5pm Escuela Dominical Y 6pm Servicio General Si necesitas oración O consejería Llámanos Al teléfono 770-369-5540 Dios les bendiga Dios les bendiga